Gracias a Dios, la evolución de Nacho fue, digamos, de menor a mayor. Primero había ingresado con ese pronóstico reservado por esta asfixia por inmersión y posteriormente Nacho fue dando signos de una mejoría en su evolución, más que nada en su parámetro respiratorio. En la tarde de ayer, luego de suspenderle las drogas que lo tenían en un coma inducido, Nacho fue de a poquito reaccionando, bueno, recobrando movimiento. Anoche tuve la posibilidad de estar aquí y verlo, ya con sus ojos bien abiertos y bueno, intentando deshacerse de las, por supuesto, las ataduras que le habían realizado para que no se arrancaran el tubo endotraquial ni tampoco ninguna sonda. Así que sinceramente, bueno, todo eso daba a entender de que hoy sinceramente se podía dar el gran paso y bueno, se dio hoy Nacho ya con sus parámetros respiratorios mucho mejor, los médicos pudieron destetarlo, como se dice, del respirador, ya se encuentra sin el respirador y bueno, y por suerte con reacciones de su sistema nervioso, acorde a lo que suponemos Nacho era antes de sufrir este accidente. Bueno, sé que en realidad estamos todos muy contentos, me imagino la familia también, pero especialmente por el esfuerzo que han hecho los médicos, la gente de terapia que ha trabajado duro con él para que reaccionara. Sí, así es, hay que felicitar a todo el equipo de salud que trabajó durante estos días arduamente con Nacho, teniendo en cuenta más que nada Teo Miguel, porque Nacho, de acuerdo a las características de su edad cronológica y de su físico, era un chico que estaba más para una terapia intensiva pediátrica que para un adulto, lo que pasa que nosotros lo recibimos en un estado muy crítico en el cual en esas primeras horas, primeras 24 horas, estaba en una situación casi inderivable y bueno, por eso fue de que nosotros lo sostuvimos y lo sostuvimos con la conciencia y el trabajo de todo el equipo de salud que se desempeña en la terapia intensiva y todo el equipo auxiliar que tenemos aquí en el hospital sabiendo que contábamos con los elementos para que Nacho saliera adelante. Así que bueno, felicitaciones a ellos, queda todavía un caminito más por seguir necesitamos que Nacho se recupere totalmente, ha sufrido una congestión pulmonar muy importante, todavía está con signos de broncoespasmo, pero lo más importante se ha dado y bueno, por ahí lo otro que también nosotros temíamos era cómo podía quedar neurológicamente y vemos que Nacho ha tenido una recuperación, te diría hoy de un casi 100%, así que hay que esperar todavía una hora más, sinceramente estamos muy contentos porque era un caso muy especial para nosotros.